Más de Kiki, 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 más de Un batal de pasiones, soportando gritos, consignas y cantos, viendo cómo le mostraban billetes en las manos. El Kikín se tomó las cosas con calma, recibió la bendición de papá y de mamá, corrió hacia el centro de la cancha, saludó con cortesía a Hugo y a sus excompañeros, y sin la necesidad de notar, fue el mejor hombre de la cancha. Hasta el final de febrero, en un atardecer mágico, lleno de emociones o en césped, e inundado por las pasiones de ambas tribunas, Cruz Azul mantuvo su invito en el cancha. ¡Gracias! 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 En el Bajío Mexicano, es el barrio del Morel, en pleno León, aquí, justo en estas calles donde los niños juegan alegremente, nacieron y se forjaron todos los sueños de una familia. Don Francisco y Doña Lupita están desayunando. Ellos lucharon con ahínco para sacar adelante a ocho hijos. Hoy se relajan jugando fútbol y viendo los frutos de su esposo. Todos los hermanos del Quiquintos en la carrera universitaria y de paso ayudan en el negocio de las tortillerías, que por muchos años fue su único sustento. En la pequeña tortillería empezamos con una maquinita, con un comal y yo repartir de este masa en una bicicleta. Cuando empezó a jugar, yo decía, ¿cuándo lo verá en la televisión? Así como llegar hasta ahora, como que sí me lo imaginé, pero ya hasta que lo vi, cómo él trabajaba, cómo él se dedicaba, cómo le gusta, cómo lo disfruta. Entonces dije, lo que a uno le gusta, llega. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Cuando la adrenalina corría a exceso de velocidad, Pumas encontró su premio en lucha y entrega. Creo que todos los equipos demostraron pudo lo que es entregarse y yo creo que es un resultado justo. La afición de Pumas es una excelente afición que me ha ayudado muchísimo también y es muy respetable, es muy respetable todo lo que opine la gente. Yo lo respeto mucho y es también parte del fútbol, es parte de lo que es esta profesión. Espera, ¿no? ¿Tú sentías o creías que te iban a gritar? ¿Que quién vamos la misma gente de Pumas por el cariño que te tiene? Bueno, yo no sabía lo que iba a pasar hasta la hora del partido, pero te digo, todo lo que es, es parte del fútbol. Yo estoy súper agradecido, como lo he dicho siempre, con la institución, con Pumas, con la afición de Pumas. El fútbol sobrevivió y se fortaleció a un crepúsculo que él hubiese preferido evitar. El fútbol ganó en el azul, ganó en pasión, ganó en intensidad, ganó en espectacularidad. Ganó en el punto. ¡Gol! 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 ¡Bruno Marioni! ¡Primer gol de la campaña!